Yo a los invitados, a los presentes aquí, yo quisiera que se sientan como en casa y que esta visita no sea la última vez y que el próximo año también nos visiten. En mi condición de concejal, bueno, pues en esta ocasión cabe darles la bienvenida a todos ustedes. Esta feria, como bien lo indicaba hace un momento, ha iniciado hace tres años atrás, con mucho esfuerzo seguramente, también muchos feriantes que son conscientes de ese entonces. Han ido iniciando y bueno, pues ahora estamos acá presentes nuevamente con una versión más y bueno, pues seguramente año tras año vamos a ir haciendo crecer esta feria con mucha más fuerza también para que el visitante que nos visita de diferentes lugares se sienta a gusto. ¡Gracias! 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 Sus taquitos de horas cuando mañana Y a nadie de ti se acuerde Porque del infierno verde Solo Dios se acordará Porque del infierno verde Solo Dios se acordará Porque del infierno verde Solo Dios se acordará